¡Hey! ¿Qué onda mi gente? ¿Cómo están? En este vídeo estaremos compartiendo información importante de la Selecta para el partido contra Costa Rica y ojo porque 3 de los 4 jugadores salvadoreños que militan en la Liga Tica estarán con la Selecta pero antes que nada invitarte a que te suscribas al canal que es totalmente gratis me dejes un like y un comentario opinando acerca de cada uno de los temas tocados en este vídeo ¡Y comenzamos! Y bueno mi gente hablando un poco acerca de la actualidad de nuestra selección la Selecta hoy tuvo entreno de cara a ese partido ante la selección de Costa Rica tenemos buenas y malas noticias en las malas noticias comentarles que Steven Vásquez según comentaron en el programa Los X del Fútbol en el entreno de hoy sufrió una lesión y es muy probable que se pierda ese partido ante Costa Rica este viernes 2 de febrero que por cierto estaremos haciendo transmisión en vivo en este canal así que suscríbanse, activen la campanita de notificaciones si quieren ver el partido de la Selecta también comentarles que hoy el entrenador de la selección dijo que iban a convocar a 3 jugadores y que estarán disponibles con la selección de los que militan en la Liga de Costa Rica ya ustedes saben tenemos a Cristian Martínez, Leo Mengíbar que de momento todavía milita en la Liga de Costa Rica Erick Cavalceta y Adán Clímaco bien, hoy Doniga dijo que 3 jugadores iban a estar disponibles para este partido de esta Liga pero también los compañeros de El Salvador Fan Club hicieron una entrevista con Erick Cavalceta y dijo que él no podía jugar con la selección porque apenas se está recuperando de su lesión y comentarles que el periodista Orestes Membreño publicó hoy en su cuenta de Twitter en relación a los jugadores que militan en el extranjero para el juego entre la Selecta y Costa Rica al menos los salvadoreños que militan en el fútbol costarricense estarán disponibles un usuario le preguntó eso incluye a Adán Clímaco, Leo Mengíbar, Cristian Martínez y Erick Cavalceta y Orestes le respondía que sí, Leo y Cristian estarán y un tercero está por definirse entre los otros dos en este caso entre Erick Cavalceta y Adán Clímaco pero como le digo Erick Cavalceta comentó que no iba a poder jugar porque viene recuperándose de su lesión y es lo más lógico todo parece indicar que el tercer jugador sería Adán Clímaco que estaría volviendo a la selección después de tener minutos con Hugo Pérez les recuerdo Adán Clímaco es un lateral izquierdo que también puede jugar como central izquierdo así es que es muy probable que el SEA todavía no es oficial pero cuando tengamos la lista completa se la compartiremos de primera mano pero todo parece indicar que sí sería Adán Clímaco así es que mi gente ya para cerrar este video estaré compartiendo con ustedes declaraciones de David Doniga que compartieron el día de hoy a través de las redes sociales de la Federación Salvadoreña de Fútbol hablando un poco acerca de este partido sin más nos vemos en un próximo video suscríbanse al canal que es totalmente gratis y ahora sí escuchamos al entrenador de la selecta ¿Cuáles van a ser los preparativos para el viaje a Costa Rica? ¿Y de este grupo en específico ¿Qué porcentajes son los que se van a quedar? Buenos días a todos los preparativos son entrenamiento de hoy mañana otra sesión y viaje por la noche y prepartido ya en San José en la tarde del jueves para ver el campo y hacer una última sesión y el porcentaje nos tendremos que quedar con 21 futbolistas ¿Habrá jugadores del extranjero desde legionarios para el amistoso del viernes? Sí, ya están convocados los tres costarricenses el resto no no han sido cedidos ¿Qué opina de Costa Rica desde la selección de Gustavo Alfaro? Opino que es un rival muy complicado pese a que no tenga a los internacionales que ha jugado dos partidos con el propio Alfaro y que en los dos ha sufrido derrota con Panamá en esa eliminatoria de Nations y que tienen que prepararse para lo que les viene y va a ser un equipo muy duro jueguen con el sistema que utilizan en el primer partido con el sistema que utilizan en el segundo o con los futbolistas que han entrado y los tres, cuatro jugadores que les han permitido traer de otras ligas Leal y compañía ¿Qué sensaciones le da al tener el estreno como entrenador ante una selección muy buena como la de Costa Rica que se va a jugar algo muy importante se ve lo del compromiso que tienen ellas con Mugura pero la diferencia de que se debutó con el Inter Luminati ¿Qué sensaciones le tiene ya enfrentar a una selección ya como entrenador de esta noche? Como dices ya había habido debut otro otra oportunidad para volver a disfrutar de defender los colores de la selecta y con esa responsabilidad y esa ilusión como todos los partidos va a ser un partido muy bonito un estadio que ya conozco también de las eliminatorias mundialistas de Qatar 2022 con un equipo complicado y con mucha historia aquí tanto en CONCACAF como en los últimos mundiales va a ser otro momento interesante divertido y ilusionante a diferencia de la pregunta de mi colega ¿puede haber alguna inclusión de algún elemento nacional ya sea nombre como el de Darwin Seren o el de el de Julián que estuvieron de Inter Miami y que no están ahora no sé a qué te refieres la inclusión de jugadores del redondo nacional como lo fue Darwin Seren que estuvo en la convocatoria ante Inter Miami pero está ausente en esta convocatoria previo al duelo contra el Terrellino Tenéis que entender que en las convocatorias que no son oficiales de FIFA no pueden venir todos los jugadores disponibles solo pueden venir los que sus clubes ceden o los que están en disposición de venir por timing y por todas las circunstancias que acompañan a eso con lo cual la lista está muy condicionada y hay nombres que no vienen porque no es posible contar con ellos la semana pasada comentamos que todos los futbolistas que hay disponibles van a estar en disposición de poder venir a selección así que eso responde a la pregunta a Gracias por ver el video.